¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a VolPerú. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bien, tranquilo, muy contento por la oportunidad que se dio. Muy agradecido a las personas que pudieron hacer este logro, que es el representante Ricky Chan, bueno, mi representante Ricky Chan, que fue el que me dio la noticia y, bueno, nada, esperar hasta mañana para viajar, ¿no? Es la segunda vez que hay una posibilidad de irse a Polonia, ¿no? Sí, la segunda vez. La primera fue en el 2008, con el mismo Ricky Chan. Bueno, por circunstancias no pude ir, ahora se dio la oportunidad con él mismo, así que, bueno, le agradezco por la oportunidad, ¿no? ¿Siete años después te toma esto más maduro en todo sentido, Dani? Sí, creo que sí, creo que me toma físicamente bien, psicológicamente bien también. Soy consciente que voy a un fútbol distinto al de aquí, pero solo queda adaptarme, nada más. ¿Y lo que son las cosas, no? De la Copa Perú, jugando en Boloñesi, ¿te vas a jugar a Polonia? Bueno, sí, como se dice, es el fútbol, ¿no? Este, bueno, todo pasó muy rápido, la verdad me sorprendió. Como yo y mi familia nos tomó por sorpresa, pero bueno, no hay que desaprovechar esta oportunidad, ¿no? ¿Qué sabes del Witzelotz? Más allá de la pronunciación que es medio complicada, me imagino que transcurría los días cuando estés allá te vas a familiarizar con el nombre, con la ciudad. Es un gran equipo, ¿ah? ¿Sabes que es el tercer equipo que lleva más gente en Polonia? Sí, pude ver por internet algunos entrenamientos, algunas entrevistas, el estadio es muy lindo, va mucha gente cuando juega de local, la verdad eso me entusiasma, voy con todas las ganas de dar lo mejor de mí y espero que me vaya bien, ¿no? Y el técnico nada menos que Franz Smuda, Smuda, te comento un poco, fue técnico de Rengifo, del Pato Quinteros y de La Comba, Arendt Sorcueto, cuando jugó, dirigía el Lech Poznan, me imagino que pasa por ahí el tema, es un técnico que conoce al futbolista perón y valora cuál va a ser tu aporte. Sí, yo creo que sí, por lo poco que comencé con Ricky Chan, me dijo que le gustaba mucho el tipo de juego mío, bueno, le comentó que tenía que adaptarme lo más rápido posible al esquema de él y bueno, como yo le dije a Ricky, no, estoy con todas las ganas de ir a Polonia a dar lo mejor de mí, ¿no? ¿Qué has podido averiguar en internet de tu nuevo equipo? Bueno, es un equipo con una hinchada increíble, la verdad que, vuelvo y repito, cuando juegan de local ese estadio se llena, es un equipo con mucha variante en lo futbolístico, juegan muy bien, todo físico, y la verdad que vi un poco también partidos pasados y la verdad que es un gran equipo, ¿no? Ahora, pertenece a la Liga 1, o sea, a la, digamos, primera vez de allá de Polonia, es un equipo que ya tuvo Champions, ¿sabes? Y con este mismo técnico, con Smuda, en 2003, si no me han... Sí, sí, tuvo Champions, creo que quedó eliminado por poquito, pero ahora tiene muchas chances de ascender, es el candidato, como me dijo Ricky, es el candidato a ascender a la primera, como se dice acá, y bueno, espero aportar mi granita de arena para hacerlo, ¿no? Y Rengifo, el pato donde han dejado la Bahía Alta, porque la vez que jugaron en Poznan, lo ganaron todo allá. Sí, la verdad que sí, bueno, espero, yo voy a hacer lo mío, la verdad, voy a dar lo mejor de mí, futbolísticamente, nunca he dudado de mí, voy con toda la confianza del planeta, con el agradecimiento, bueno, de Ricky que lo pudo hacer, y bueno, esperar hasta mañana salir para Polonia, ¿no? Bueno, tuviste un buen arranque en Cristal en 2008, luego jugaste a Vallejo, te fuiste a 22 y terminas en Copa Perú, te cayó de sorpresa con honestidad de esta posibilidad de irte a Polonia, cuando normalmente la carrera de un futbolista a veces va de manera ascendente, ¿en tu caso ocurrió lo contrario? Sí, la verdad que sí, como, bueno, lo conversamos hace un ratito, me sorprendió muchísimo, hoy a las 11 de la mañana me confirmó que ya todo estaba dado, que ya todo estaba, bueno, que todo estaba dicho, que tenía que viajar lo más rápido posible, los pasajes están para mañana a la tarde, creo, así que voy a llegar para ponerme a entrenar lo más rápido posible, y bueno, y ponerme a punto, ¿no? No querías hablar con nadie, ¿es tu primera entrevista? Sí, sí, la primera entrevista, no quería hablar con nadie, porque, como te repito, estaba muy sorprendido, estaba muy contento, la familia, bueno, mis hijos, mi señora, estaban muy contentos, tú sabes que primero se habla con la familia, después, bueno, vienen las entrevistas y todo eso, pues, ¿no? ¿Cuándo se va la familia contigo? En diciembre, se va en diciembre. ¿Tiene abrigarse mucho? Sí, bueno, me han dicho que hace mucho frío, ahora que me toca, bueno, no hace mucho, pero igual tengo que llevar ropa abrigada, ¿no? Pero en Lima, lo que estamos apareciendo ahorita, va a ser verano allá. Pucha, imagínate, ahora, bueno, eso no hay problema, ¿no? El frío no hay problema, uno se puede adaptar lo más rápido posible, y bueno, ellos, los que van a sufrir, van a ser mis hijos y mi señora, que... Lo más duro va a ser el tema de ambientarte a una nueva realidad, el idioma, el polaco, es difícil. Sí, el polaco es complicado, bueno, para todos es complicado, pero con el inglés, como que me defiende un poco, por ahí, algunas cosas, no sé mucho, pero por ahí me puedo defender, ¿no? Listo, Dani, éxitos, mañana viajas, ¿no? Sí, mañana a las 5, 6 de la tarde estoy enrumbando para Francia, de Francia para Polonia. ¿Qué es tu papá? Muy contento, hablo seguido con él, sabe que lo quiero mucho, y bueno, esto es también parte de él, ¿no? Listo, gracias, Dani, éxitos y suerte en tu nueva aventura en Polonia. Listo, muchas gracias a ustedes. Perfecto, listo, suerte, Dani, gracias. Daniel Sánchez, Dani Sánchez.